Sí, cada uno nos quedamos con la parte que nos correspondía. Después de un mes de la partida de Javi Ortiz Cariza de León, cuenta en dónde está el dinero de la famosa casa que presuntamente vendieron juntos. Te contamos cada detalle el día de hoy en Famous Close Up. Amigos, el pasado 7 de septiembre realmente pasó algo totalmente conmovedor y muchas de las personas quienes estamos pendientes del mundo del espectáculo nos quedamos totalmente con la boca abierta. Además nos imaginábamos que aquel 7 de septiembre íbamos a cerrar todos los medios de comunicación con una de las noticias más terribles que podía suceder. Javi Ortiz, el gran Edgar Ibaldi, se quitó la vida. Las causas por las que él tomó esta decisión fueron diferentes. Algunos dicen que fue por problemas económicos y otros pues vinculan a la mismísima ex esposa Cariza de León a unos problemas emocionales que él venía arrastrando desde el 2011. Realmente esta situación dio pie para que se generaran muchísimos rumores. Entre ellos mismos familiares de Javi Ortiz sacaron a la luz que la situación y la relación que Javi Ortiz venía teniendo con Cariza de León era bastante complicada y que incluso una noche antes de que Javi Ortiz decidiera ponerle fin a su vida tuvo una discusión muy fuerte con Cariza de León. Esto se debía a una presunta casa que habían vendido 15 días atrás. Javi Ortiz no estaba muy contento con vender esta propiedad y todos los familiares afirmaron que al final lo hizo por opresión de la misma Cariza de León. A los 15 días Javi Ortiz tomó esta decisión tan horrible de quitarse la vida y quedaron muchos cabos sueltos. Entre ellos pues si realmente Cariza de León tenía que ver algo en el fallecimiento de Javi Ortiz y lo otro que había pasado con el dinero de la venta de esta casa. ¿Dónde había quedado y si Cariza de León realmente se lo había dado a Javi Ortiz para que él pagara alguna de sus deudas? Y Cariza de León nos acaba de decir lo siguiente. Nos urgía vender porque era en medio de una pandemia y entonces decidimos que esta era la mejor oferta en ese momento. Con este audio Cariza de León nos estaría confirmando pues que esta propiedad la vendieron por un muy bajo precio. Una de las cosas que Javi Ortiz reveló antes de su fallecimiento era que venía trayendo problemas con Cariza de León debido a que Cariza lo único que quería de él era dinero. Y que incluso llegó a un punto que Cariza de León lo presionó tanto que se quedó casi con toda la casa. Sin embargo el día de hoy le preguntaron a Cariza de León pues que había sucedido y si realmente él había ocupado parte de este dinero. Cariza de León dijo que ese dinero se ocupó simplemente para pagar algunas deudas. Y según esta mujer pues esas deudas ocuparían más del 50% de las ganancias que obtuvieron por parte de la venta de esta propiedad. Después de eso teníamos una deuda con uno de los amigos de Javier. Entonces era muy importante pagarla porque nosotros habíamos acordado a un porcentaje de interés. Pagamos la deuda que fue un poquito más del 50% del pago final. Fue más del 50% fue el pago de las deudas. Y lo otro que quedó nos lo dividimos entre Javier y yo. Cariza de León no se ve completamente segura ni convencida de las cosas que está diciendo en esta entrevista. Una de las cosas por las que el público la ha perseguido es por simplemente las acciones que ella ha tomado luego del fallecimiento de Javier Ortiz. Cariza de León en un principio no dejaba ver al pequeño Javier de 8 años a su padre. Incluso el mismo Javier Ortiz había confirmado en muchas ocasiones que Cariza de León le envenenaba con cucarachas la cabeza a su hijo simplemente para que él lo rechazara. Cariza de León actualmente para lucrarse monetariamente de todo el fallecimiento de Javier Ortiz vende las exclusivas a programas como Ventaneando, como Suelta la Sopa. Entonces, ¿ustedes creen que realmente es confiable creer en una mujer como Cariza de León que llevó al borde del abismo a nuestro queridísimo Echcaribaldi? Los leo acá abajo y nos vemos en la próxima de Famous Glows Up.